para sacar al pueblo de Israel y Faraón estaba observando cuando el pueblo de Israel iba pasando y luego Faraón dijo, se metió detrás de ellos a perseguirlos a querernos agarrar para que no cruzaran el Mar Rojo y Dios dijo Moisés cuando el Faraón los ejércitos estaban cruzando el Mar Rojo, estaban en medio hermanos, Dios hace unas cosas extraordinarias por la iglesia le quitó las llantas a los carros de Faraón aleluya turbó a los caballos esos caballos no podían correr porque las llantas se habían cuadrado gloria a Dios y dice el mismo Moisés cuando está escribiendo el capítulo 15 más tú Dios va, dice soplaste con tu viento lo cubrió el mar se hundieron como plomo en las impetuosas aguas y luego dice quien quien como tú oh Dios va entre los dioses quien como tú magnífico en santidad hacedor de prodigio oh extendiste tu diestra los tragó el mar se hundieron como plomo en las impetuosas aguas al amado Dios aleluya gloria a Dios el servidor del ejército de Faraón estrencado en el mar se ahogaron todos Dios se glorificó hermano de una manera muy grandemente Dios podía haber hecho cualquier cosa si es si señor para defender al pueblo de Israel así es gloria a Dios Dios bien podía haber hecho a que la tierra se abriera y se los tragara aleluya Dios había bien podía haber hecho a que descendiera fuego del cielo y los quemara así es Dios bien hubiera hermanos hecho a que caer a granizo del cielo a que un terremoto sacudiera el terreno de los egipcios Dios bien podía haber hecho hermanos a que ellos solo se confundieran y se mataran unos con otros pero a Dios les plazó enterrarlos en el mar rojo para que no puedan abrir tantas tumbas o para que la tierra no llegara ahí hermanos eso es lo que Dios hace por su pueblo eso es lo que Dios hace por la iglesia yo no sé por qué lo estás pasando en esta tarde por lo que tú estés pasando yo no sé pero si nosotros somos personas quienes creemos a Dios y que confiamos en Dios Dios va a hacer grandes cosas con ese joven con esa joven hermanos que le creen a Dios Dios va a hacer grandes cosas con ese hombre esa mujer que solamente le crea a Dios Dios hará grandes cosas aleluya porque ahora ya no está Moisés ahora estamos nosotros ahora ya no está David hoy estamos nosotros ahora ya no está Daniel hoy estamos nosotros hoy ya no está Elías hoy estamos nosotros ahora ya no está Abraham hoy estamos nosotros aquí por tanto Dios quiere levantar hombres Dios quiere levantar mujeres hombres dispuestos a trabajar en la obra de Dios Dios quiere levantar jóvenes Dios quiere levantar personas que le crean personas que se sometan gloria a Dios 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 está buscando adoradoras en el espíritu y en verdad adoradoras que le adoren con todo el corazón personas que no necesiten que nos anden empujando para que den gloria a Dios aleluya Dios está buscando personas hermanos que no necesiten que le digan manda las manos que no necesiten que le digan diga gloria a Dios o digan aleluya Dios está buscando hombres y mujeres que no los anden apoyando que no necesiten echarle gasolina para que enciendan porque eso es lo que pasa hoy en día si no nos dicen que levantemos las manos no las levantamos si no nos dicen que le digan gloria a Dios no decimos gloria a Dios venimos a dormirnos al culto hasta andamos con los pies cruzados hasta armazcados chicles a estar con el celular en la mano no Dios no usa cualquier hombre Dios no usa cualquier mujer cuando estábamos en el mundo para gritar gol éramos buenos salíamos del disco hasta que nos apagaban las luces hasta que apagaban el estéreo hasta que le ponían llave a la puerta hasta entonces salíamos y ahora somos los primeros que salimos alabado Dios cuando estábamos en las discos éramos hermanos deseábamos a que no terminara el baile porque estaban tan buenos y ahora al culto venimos a dormirnos venimos hermanos a estar ahí como a momia la gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor estamos ahí y uno se queda viendo buenos y esta hermana que piensa y esta hermana no no quiere nada de Dios tiene el culto ahí está aburrida no levanta las manos no dice amén no canta o no ora y este hermano y este hermano ¿qué le pasa? alabado alabado sea el nombre del Señor bendito sea el Señor este Moisés un líder extraordinario amén gracias Señor gloria a Dios cuando Dios pone un líder en frente de una obra gloria a Dios es porque el diablo tendrá que guerrear para votarlo gloria a Dios cuando Dios pone a un líder en frente de una obra el diablo se puede retorcer el diablo se puede traer todos los demonios que están arriba y no podrá así es sí Señor pero cuando es puesto por Dios sí Señor pero cuando usted cuando un líder no es puesto por Dios cualquier viejita lo manda al mundo ¡ay! ¡alabado Dios! cuando un líder no es puesto por Dios es el primero que sale corriendo en el momento de prueba y a veces y los miembros le preguntan y este es el líder mío ¡ay Señor! ¡tremendo! ¡alabado Dios! y este es el líder que me han puesto a mí llego yo primero al culto que él ¡rescribe y alaba! ¡alabado Dios! oro mayor que él ¡alabado Dios! me congrego más que él ¡tremendo! llega al culto sin nada de talle está más activo el miembro que el líder muchas veces ¡oh gloria a Dios! está más activo el miembro que el líder muchas veces ¡oh! cuando un líder es puesto por Dios déjame decirle algo hermano no cualquier persona lo va a llevar al mundo un chisme no lo va a botar un chisme una crítica no lo va a poner a tambalear pero como los líderes que son puestos hoy en día son aquellos son aquellos que están más cerca del pastor ¡alabado Dios! ¡salud! ¡aleluya! ¡gloria al Señor! aquel que familiar del pastor clasifica para líder aquel que 10 mamás es el que clasifica para líder hoy en día aquel que da más ofrendas es el que está calificando para líder aquel hermano el que le lleva chocolate al pastor es el que va a ser puesto por líder otra vez se equivocó el diablo ¡aleluya! una persona puede ser puesta por Dios una persona puede ser puesta por el hombre pero cuando Dios lo pone ahí tendrá que probarlo Dios no va a poner a cualquier persona a guardar el ministerio ¡aleluya! ¡gloria a Dios! Dios no va a poner a cualquier persona en frente de una obra Dios no va a poner noveleros en frente de un liderazgo ¡aleluya! yo no va a poner a personas que pase más en frente del televisor de la computadora que te arrodillas ¡aleluya! 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 a esas personas no las pone Dios las personas que pasan viendo fútbol no son líderes no son puestos por Dios las personas que se van al parque en lugar de estar en el culto no son puestos por Dios ¡aleluya! 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 alabado Dios cuando Dios pone a un líder es porque lo va a formar en el desierto ¡aleluya! los líderes de Dios no se forman hermanos estando dormidos todo el día los líderes que Dios forma no se forman ¡oh gloria a Dios! estando comiendo cinco tiempos de comida al día ¡aleluya! 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 los hombres que Dios forma aquellas personas que están en la vigilia ahí se forman los hombres de Dios ahí se forman los pastores ahí se forman los líderes ahí se forman los diáconos ahí se forman los evangelistas ahí se forman los músicos en el desierto en los ayunos en la vigilia leyendo las palabras o meditando en el Señor en el lugar secreto ahí se forman los líderes